No, 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 no No, 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 no Como que el ambiente se puso a favor Dejamos que la nota tomar el control Y aunque me digo la verdad Que andaba con alguien No lo pensé por tan ser mal Quería revelarse Como que el ambiente se puso a favor Dejamos que la nota tomar el control Y aunque me dijo la verdad Que andaba con alguien No lo pensé por tan ser mal Quería revelarse Ella quería fuego Y yo que andaba en alta Me comentó que algo le hacía falta Que la mataba la curiosidad Se me dispuesta Que si quería utilizarla No me ha pasado lo mismo con esa mamacita Solo me busca si su cuerpo necesita Calor, vapor, la no te está llevando No se está llevando Hace un poco de descarga Como que lo conozco Que en la novedad No me ha pasado lo mismo con esa mamacita Me la llevé y a esta foto nos tiramos, la subimos pa' las redes y nos desacatamos A ella le pelearon pero no le paró y con la pichara le echó la culpa el alcohol Demasiada rebeldía tenía ya aquel día, yo me aproveché de eso y cometimos la avería De psiquiatría fue lo que pasó y la bellaquera de ella fue lo que me hipnotizó Baby está tentándome, que quiere que te dé lo sé, sé que no te sientes bien con él, pues no lo pienses, ven y escápate Baby está tentándome, que quiere que te dé lo sé, sé que no te sientes bien con él, pues no lo pienses, ven y escápate Con que el ambiente se puso a favor, dejamos que la nota, tomar el control Y aunque me dijo la verdad, que andaba con alguien, no lo pensé portarse mal, quería rebelarse 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 This is depressing and baby Ozuna El negrito Ozuna Ozuna J. Alvarez Y no, Koki te produce J. X Oído Fresh coming soon Koko La receta Hermano Juevese clase de contabilidad, por favor Yo creo que usted está malgastando el dinero Jajaja Tú se ve que ando con el Coyote, papi Jajaja Jajaja